Un saludo para Toño, para Félix Pérez y Telequisa Y esto es más o menos, porque tenemos Félix número uno Se ve más o menos, dice Ojitos Verdes Y que se oiga bonito Y a todos, bienvenidos a este bonito festival Y que se oiga bonito, arrormados de la sierra Aquellos ojitos verdes con que se andarán paseando Ojalá que me recuerden, aunque sea de vez en cuando Muchos dicen que suscriban aquellos ojitos verdes Me suspiran con la vida porque todavía me quieren Ay, 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 ay ¿Dónde andarán? Esos ojitos que me hicieron suspirar Ay, 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 ay ¿Dónde estarán? Esos ojitos que no los puedo olvidar No, 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 no